Un incendio generó serios daños para una vivienda ubicada en la cuadra 7 de Valentine en el Cajón. Para controlar las llamas, los bomberos tuvieron que romper el techo de la casa. El siniestro fue provocado al parecer por una colilla de cigarro, de acuerdo a lo informado por los bomberos del Cajón. Inicialmente, se pensó que fue a causa de fuegos artificiales, pero no hay indicaciones de que haya sido de esta manera.